Unas siete minutos de la tarde, torturas, maltratos y hasta asesinatos fueron cometidos por una tenebrosa banda delincuencial conformada por jóvenes que vivían en el interior de un centro de reeducación y protección para infractores en Risaralda. César Chaparro, ¿quiénes son los señalados y qué pasó con los agresores? Bueno, esta televidente se trata de seis jóvenes que llegaron a ese centro desde hace más de tres años a pagar o a pasar a rehabilitarse por hechos que habían cometido como extorsiones, torturas, homicidios incluso. Pues allí en los últimos meses estos jóvenes que ya estaban a punto de cumplir los 18 años empezaron a realizar esos mismos delitos dentro del centro de reeducación. En medio de golpes, descalzo y en ropa interior, una de las víctimas intenta escapar de la banda de jóvenes que no solo habían sembrado el terror en el centro de reeducación para menores infractores, sino también en los alrededores de Pereira. El agente del Gaula se refiere a este y a otros padres de familia que consignaban la extorsión y luego, en los días de visita, tenían que entregar los comprobantes a los integrantes de la banda en el interior del centro para infractores para que no torturaran y hasta asesinaran a sus hijos en el interior del lugar, como habría ocurrido con otras víctimas mientras los jóvenes delincuentes estaban en las calles. Habían desmembrado una persona, también habían jugado con la cabeza de esta persona una vez, habían hecho el desmembramiento y otros que se integraron al grupo para el total de seis que estaban especialmente por temas de extorsión y de sicariato. El jefe de esta banda que se denomina alias El Cucho, el padre de familia de alias El Caleño, quien desde afuera del centro de reeducación ordenaba para hacer temas de extorsión a los mismos jóvenes que estaban internos. Con las denuncias de los jóvenes y de los padres de familia, el Gaula capturó a los delincuentes que ya habían cumplido la mayoría de edad y estaban a punto de salir del centro de reeducación. Llamaban a sus padres de familia, los citaban al centro de reeducación y les exigían dineros entre 120 mil y 200 mil pesos y lo hacían a través de videos que les enviaban mostrándole cómo torturaban a menores de edad dentro del centro de reeducación. Un adulto y seis menores, integrantes de la banda, están tras las rejas. Según el Gaula de la Policía, en lo que tiene que ver con extorsión este año, se ha denunciado 5.691 casos en todo el país, arrojando una disminución del 10% frente al año pasado, cuando se registró en el mismo periodo del 2008, 6.291 denuncias. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.